Para este capítulo vimos a Horacio tener un apasionado momento con Adelaida, con su amante. Este mismo se desaparecerá un fin de semana para compartir con su familia y con Ana. También se le ven momentos muy románticos con su esposa, tan así que le dice a Ana que la ama. Horacio le cuenta a su amigo que no sabe qué hacer porque él jamás dejaría a su esposa porque la ama, pero que también se siente muy bien con su amante, que no sabe qué hacer, está entre la espada y la pared. Mientras tanto Adelaida está muy preocupada por Horacio ya que no se ha podido comunicar con él todo el fin de semana y no sabe de dónde está metido. Violeta le dice a su amiga que ella aparte de ser esposa y madre de familia también merece ser valorada. Joaquín quedó encantado con Ana así que le hace una videollamada urgente para poder hablar con ella. Esta se sorprende al ver que este chico la está llamando. Y Joaquín le dice a Adelaida que ella lo está colocando entre la espada y la pared en el momento que él más lo necesita. Bueno señores, esta novela está buenísima.